bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro gracias a todos los seguidores de este canal de youtube y gracias a aquella persona que colaboran con nosotros a través de patrón puntocom diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores el día de hoy yo quiero hablar sobre la doble moral de los políticos dominicanos en específico de los diputados y senadores pero centrado más en los senadores que ahora ellos se han despachado que son los más patriotas que han aprobado un proyecto de ley que busca reducir las exenciones de impuestos de una manera señores espectacular ellos quieren modificar oigan bien el proyecto de ley que ellos aprobaron plantea modificar 39 leyes ustedes creen que eso va a pasar en la cámara de diputados no va a pasar ellos lo saben también lo que están haciendo es un hallante y yo le voy a explicar cómo cronológicamente todo esto se fue armando y por qué se armó y oigan quizás no todo pero la mayoría de los senadores que son 29 de 32 que están firmando ese proyecto de ley que lo aprobaron el proyecto de ley son senadores que han vivido del barrilito son senadores que han cogido las exoneraciones son senadores que han manejado de una manera oscura el dinero del barrilito son senadores que no le importa el pueblo que eso no es verdad y le voy a explicar cómo pero feliz bautista está ahí señores miren que tiene 12 c de inteligencia y ve que feliz bautista está firmando ese proyecto de ley tiene que saber que eso es un hallante y tiene que saber que ahí hay algo más y yo le voy a enseñar y lo vamos a desenmarcarar y vamos a empezar recordando a la gente lo que ganan ellos lo que ellos ganan el sueldo de ellos todos los beneficios que tienen que son como unos reyes que viven señores miren ustedes sabe que usted sabe que un senador en la república dominicana oiga bien gana 320 mil pesos más beneficios marginales de 50 mil pesos de gasto de representación 25 mil de viático y 25 mil de dieta estamos hablando ya 420 mil pesos ok a lo que se le suma 3 mil 500 por cada sesión a la que asistan oigan bien como como complemento por su servicio tienen derecho a dos exoneraciones de impuestos para vehículos eso son lo que están diciendo después de disfrutar de todo esto que ahora ellos no quieren eso pero ellos no renunciaron a eso ellos lo usaron las exoneraciones su barrilito lo único que renunciaron fueron antonio guzmán eduardo estrella y farides raful que farides lamentablemente al inicio no lo hizo que lo iba a usar y que para una oficina el dinero como la gente le dijo oye tú dijiste que lo iba a soltar suelta lo después lo soltó entró con el pie izquierdo pero lo acabó soltando pero todos los otros que están firmando este proyecto de ley lo están recibiendo y yo le voy a explicar cuál es la doble moral de estos personajes que lo que están es haciendo una pantalla ellos saben que eso no va a llegar a ningún lado en la cámara de diputados ellos no van a encontrar respaldo con eso para que ustedes lo sepan todo es un hallante ahora hay que desenmacarar a esta gente porque oigan bien los senadores tienen pago de vivienda también en la capital le pagan los combustibles le pagan los viáticos celulares goma para los medios de transporte chofer seguridad y tienen una oficina senatorial también que le paga una nómina el senado para que estemos claro ahora el hallante que ellos están haciendo yo se lo voy a explicar paso por paso miren esto y se lo voy a explicar con fecha esta noticia del 25 de octubre que nosotros inclusive hicimos un programa hablando de esto diputados consideran que si eliminan sus exoneraciones deben aumentarse los salarios señor esta noticia se hizo porque diario libre consiguió acceso a un documento de la comisión de hacienda que nosotros lo analizamos en un video de este canal hablando del informe que se filtró donde los diputados estaban acabando con la prensa diciendo que la prensa tiene una cacería que quiere que los diputados renuncien a su privilegio pero que la prensa hace vida en muchísimas instituciones que como que los corruptos son en la prensa oigan bien y justificando su barrilito y su sueldo y diciendo que si su 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 fondo de compensación social y diciendo que si ellos renunciaban a una exoneración para quedarse con una ellos tenían que recibir ese dinero por otro lado porque ese millón dijo pijrín el diputado que estaba ayudando al que está preso y al detraditado a juan maldonado y a de la cruz morales de la operación falcón pijrín dijo que el millón de la exoneración se usa para campaña oigan bien y que ese millón había que buscarlo por otro lado y ellos estaban proponiendo que le suban el sueldo si iban a renunciar a una exoneración en vez de dos ellos se querían quedar con una de ciento cincuenta mil dólares como tope oigan bien en esa misma reunión lila alburquer que dijo si eso es corrupción yo soy corrupta pero quiero mi exoneración oigan bien si eso es corrupción yo soy corrupta pero quiero mi exoneración estamos hablando el 25 de octubre los senadores depositaron el proyecto el 26 de octubre oigan bien los diputados después piden que se le pidieron que se eliminen las exoneraciones pero a todos los sectores no solamente a ellos esto el mismo 25 de octubre pero luego de que se filtre el informe ellos dicen esto porque ellos no tienen la capacidad de sacrificarse porque ellos lo que quieren es si nosotros vamos a ser menos beneficiados que todo el mundo sea menos beneficiado ellos no piensan como servidores públicos sino como comerciantes de la política ok porque si usted un servidor público te tiene que pensar en el bienestar del pueblo no el suyo usted no está siendo diputado para conseguir dos exoneraciones digo eso piensa el pueblo pero ustedes si piensan así porque es un negocio lo que están haciendo entonces después de que los diputados cogieron ese calentón alicia ortega soltó un unos avances de un vídeo que iba a salir esa misma noche hablando de en que se gasta el dinero del barrilito en que los senadores lo gastan señor el que pueda buscar ese reportaje busque lo de alicia ortega que ahí ella revela como el el torito gasta cientos de miles de pesos en un jardinero bauta ni siquiera declaraciones quería dar por las irregularidades feliz bautista si a cheque a nombre de personas que ni siquiera sabían que hacían los cheque a nombre de ellos y que para ayuda y para ayuda del cobi victoria lleve el que sometió el proyecto de los oigan para reducirle sanciones una empresa de él beneficiada con los cuartos del barrilito que él recibe señores o sea y si se va por ahí para abajo miren el reportaje para que ustedes vean que lo que están diciendo el proyecto de ley o lo que lo firmante de ese proyecto de ley toditos se han beneficiado del barrilito toditos se benefician de exoneraciones qué casualidad verdad que sí pero ellos vienen con eso después de que alicia ortega saque de reportaje oigan bien y después de que se filtra el documento de la comisión de hacienda donde todos los diputados están defendiendo su exoneración oigan bien y aparece en ello y proponen eliminar exenciones deducciones crédito o pago en 39 leyes para evitar reforma fiscal ellos se quieren ahora vender como los salvadores señores está felibautista y tabauta hay tanto los peledeíta y los leonelitas que son peledeíta también resentidos y están los lópez remeíta y pepe achita y oigan señores todo eso que están ahí para mí personalmente lo que están haciendo una pantalla doble moral vendiendo una imagen ellos saben que eso no va a pagar de 39 leyes van a modificar 39 no 3 no 9 39 obviamente que yo lo aquí le aprobaron ellos claro que sí porque ellos se quieren vender como que el senado está dispuesto a renunciar a todo eso es mentira no tan dispuesto saben que eso no va a pasar de la cámara de diputados y que no es viable eso porque tiene que revisar 39 leyes señores ustedes saben la pela que se coge aquí para bregar con una ley y ustedes creen que 39 leyes la van a pasar de un día para otro de que para que no se haga la reforma fiscal eso es mentira es mentira pero ellos lo saben que es mentira lo que pasa que eso es lo que ellos están vendiendo ahora a eso se suma entonces que lo aprobaron de una vez mírenlo ahí fue ellos están incluidos en la eliminación de sanciones fiscales si ese proyecto de ley se lleva a cabo pero no se va a llevar a cabo ellos quieren vender que es posible pero no es posible y ustedes quieren saber quiénes fueron los tres que no firmaron eso y que yo digo responsablemente que está bien que no lo filmen yo 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 lo digo yo fuera senador y yo no lo firmara porque es una demagogia eso es mentira antonio tavera farides raful y eduardo estrella que son coincidencialmente los tres que no están recibiendo el barrilito no sé en cuanto a las exoneraciones de farides raful pero tengo entendido que eduardo estrella y antonio tavera también renunciaron a las exoneraciones entonces ellos tres no firmaron la iniciativa que busca eliminar las exoneraciones y prohibir que los funcionarios tengan salario por encima del presidente pero que ellos saben que el chanchullo ese en mi opinión no se va a dar que es una demagogia política y quieren que le demuestre que es una demagogia política mírenlo aquí esa es la muestra senadores rechazan resolución de antonio tavera para eliminar el barrilito cuando las rechazaron ayer luego de que ellos aprobaron oigan bien luego de que los senadores aprobaron la resolución el proyecto de ley para eliminar todas las exenciones y que nadie gane más que el presidente y modificar 39 leyes para reducir 2.000 millones de pesos o más de 2.000 millones de pesos que está gastando ahora mismo el estado ellos aprueban eso pero rechazan que se elimine el barrilito a ellos mismos habladorazo porque lo que son una partida de habladores porque nos renuncian al barrilito de una vez ahí con esa resolución que planteó planteó antonio tavera porque mentira que ustedes quieren renunciar a eso aprobaron un proyecto de ley que busca modificar 39 leyes que va a durar 400 años para llevarse a cabo si se lleva porque entendemos que los diputados no van a aprobar eso porque es una locura para venderse como que están dispuestos a sacrificarse y que se sacrifiquen todo porque no hay condiciones para una reforma fiscal pero es mentira lo que realmente están haciendo es vendiendo esa imagen queriendo poner como que el senado está dispuesto a sacrificarse cuando en verdad no quieren renunciar a nada porque todo lo que están en ese proyecto o la mayoría de ellos cogieron el barrilito cogieron las exoneraciones y vean el reportaje de alicio ortega pero feliz bautista está ahí señor un hombre que lo que se le ha dado premio por corrupción reconocido internacionalmente por corrupto y él está en ese proyecto de ley pero el senador victoria jeff oigan bien victoria jeff que en el programa de alicio ortega se vio busquen el reportaje que la empresa de él se están beneficiando de los cuartos que él recibe del barrilito y él está proponiendo renuncia a eso que cotorra que ellos saben que es mentira que saben que es mentira señores pero feliz bautista un hombre que ha sacado más votos que gente ustedes creen que ese tigre le interesa algo de transparencia si ahora mismo también en el reportaje de alicio ortega le estaban saliendo cheques del barrilito de feliz bautista para personas que ni siquiera esa gente a nombre de quien se hacía el cheque sabía que se estaba haciendo cheque a nombre de ellos y el torito pagando jardinero como 200 mil pesos y bautista ni siquiera quiso hablar en el programa de alicio ortega o sea y ellos son los que están detrás de eso hay que ser muy estúpido senador ustedes creen que el pueblo es estúpido hay que ser muy estúpido para creerle a ustedes yo creo miren primero yo no creo que aquí tiene que existir el senado aquí cámara de diputados y ya porque tienen que haber dos cámaras un senado tan caro y tan inoperante que lo que oiga un senador es un político que tiene un rango superior al de un diputado que es una plataforma política para promoverse que es un puerto que deja muchísimos cuartos que no hay necesidad de que exista eso aquí solo se necesita para mí la cámara de diputados para mí solo se necesita la cámara de diputados y esa vaina que aquí cada mientras pasa el tiempo más provincias quieren hacer más municipios quieren hacer eso hay que dejar esa vaina al contrario que hay que reducirlo porque mientras más hacen más diputados y más vocales y más regidores tienen que haber y eso es más dispendio votando los cuartos para que gente entonces vengan a beneficiarse de los cuartos del estado esto se llama demagogia política lo que está pasando con los senadores y el proyecto este porque ellos no aprueban que se elimine el barrilito pero ellos quieren que a todo el mundo se le eliminen las exenciones o sea ellos no están dispuestos en otra palabra yo les voy a decir en español que es lo que están haciendo los senadores ellos no están dispuestos a renunciar al barrilito ellos no están dispuestos a renunciar a las exoneraciones ellos solamente lo harían si todo el mundo lo hace porque ellos no se sacrificarían si todo el mundo tiene que pagar consecuencias debido a la situación económica ellos están dispuestos a pagarla pero ellos no quieren ¿por qué? porque el proyecto de ley que ellos sometieron que ellos mismos aprobaron los 29 que reciben el barrilito que reciben las exoneraciones que lo manejan de manera oscura el proyecto de ley que ellos mismos aprobaron busca modificar 39 leyes que eso se va a tardar dos siglos si los diputados lo aprueban que lo dudo un 95% seguro estoy que eso no va a pasar en la cámara de diputados pero esos mismos senadores que quieren renunciar a eso oigan bien rechazan una resolución que planteó Antonio Tavera para que se elimine el barrilito la rechazaron ayer mismo eso se llama demagogia política demagogia política señores esas son las personas que dicen que representan a uno a mí no me representan lamentable para el país que tengamos semejantes personas doble moral que viven de la teta del estado fariseo doble cara demagogo como senadores eso es lamentable señores pero este video es para que ustedes estén claros que no nos están engañando no nos están engañando porque le voy a recordar el sueldo de esta gente oigan bien en el año 2015 la revista Forbes calificó el congreso de la república dominicana como el más caro de centroamérica y del caribe con 222 legisladores oigan bien 32 senadores y 190 diputados los sueldos de los senadores repetimos el sueldo 320 mil pesos más 50 mil de gastos de representación 25 mil de viático 25 mil de dieta 3 mil 500 por cada sesión dos exoneraciones de vehículos barrilitos que van desde los 600 mil y pico de pesos desde los 619 mil hasta el millón 59 mil que anual es aproximadamente 300 millones de pesos ese famoso fondo de compensación social que es para hacer campaña a los cuatro años que se supone que no se hace campaña es para hacer campaña esa demagogia aparte de eso le pagan aquí un alquiler de un lugar en la capital la goma de los carros seguridad la oficina senatorial tiene un personal que también le pagan la nómina oigan bien esa persona que reciben todos esos beneficios que para mí hay que bajárselo y mucho el sueldo y el senado por mí que desaparezca y los diputados regular eso regular esos sueldos regular los beneficios todos los que están recibiendo los beneficios son de que los que quieren que los quiten pero no están dispuestos a renunciar a ellos porque ahora mismo acaban de rechazar una propuesta para tumbar los agrilitos ¿ustedes creen que la gente aquí se chupa el dedo? son unos habladores en español unos habladores lengua larga no están dispuestos a sacrificarse solamente lo harían si lo hace todo el mundo entonces a nosotros no nos va a engañar con eso ¿qué dicen ellos? eso es o bailamos o rompemos la vitrola o todo toro o todo vaca señores no es así no es así ustedes no se van a ganar nunca el respeto de la gente nunca porque todo inició desde que vieron lo que venía con la comisión de hacienda que se filtró el informe el reportaje de Alicia Ortega y vienen y tiran esa pantomima una cortina de humo que nadie se la cree pero rechazan renunciar al barrilito demagogia política se llama eso por eso que la gente no cree en político porque hay bueno es verdad que hay bueno dos o tres es verdad que hay bueno pero la mayoría son eso demagogo que lo que están es representando los intereses y los bolsillos de ellos y ellos elegirlan para su interés y para su bolsillo a nadie van a engañar con esa vaina la gente está claro de quienes son ustedes señores gracias por estar el día de hoy con nosotros somos Pueblo TV le damos la gracia a todas aquellas personas que ven este contenido le pedimos que nos ayuden a crecer suscribiéndose al canal activando las notificaciones compartiendo los videos comentando dándole me gusta y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo si usted quiere ayudar a que este programa pueda seguir llegando a ustedes puede hacerlo a través de patreon.com diagonal somos Pueblo TV desde un dólar y mientras usted quiera lo hace y el día que se canse digan ya yo me jalté de apoyo esto loco lo quita y ya no hay ningún tipo de compromiso nos fuimos muchas gracias